Música Cuando las personas visitan el parque, quieren aprender algo, eso está claro, pero también quieren divertirse. Y este reptil marino, llamado Mosasaurio, es la sensación. Si el tiranosaurio rex es la autoridad en tierra, el Mosasaurio ostenta ese título bajo el agua. Asegúrate de que este animal sea una atracción de primera. Música 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 Música